Bueno, estamos en la etapa final de la obra. Hoy ya están hormigonando la gran fuente que va a tener la plaza. Una fuente nueva, un diseño nuevo. Ya estamos próximos a comenzarla con la parquización. Están haciendo la iluminación también de la forestación, de los árboles existentes. Como verán, la plaza cuenta con unos ejemplares muy lindos. Terminada la parquización, ya están haciendo también la iluminación. Va a tener una iluminación brillante la plaza, muy linda. Que además ayuda a la seguridad de la zona. Acá hay mucha gente por la estación. Así que la gente va a estar muy conforme con eso. Están haciendo el riego, un riego automático que va a tener la plaza. Ya están terminados los caminos. Así que bueno, ya estamos en la etapa final para en los próximos días poder inaugurar una plaza nueva más. Es la misma estética que el resto de las plazas. Respetando también como Plaza Borrego, la Plaza Fate. Ya vamos a estar colocando también los juegos. Que como en todas las plazas, juegos integradores, juegos para chicos. Así que para que lo disfruten los chicos, los abuelos, la gente adulta y todos los vecinos.